I got it. Gracias, Lupa. Durante las vacaciones, mis padres, mis hermanos y yo iremos a Aruba y Venezuela. Si Dios quiere, la tía Carolina y su familia y la tía Zulma y su familia nos visitarán en Aruba. Después iremos a Venezuela. Específicamente a Maracay, la playa y la playa y a Apure. 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 Estoy muy feliz y ansiosa a visitar mi familia en Venezuela. Será de visitar a mi familia en Venezuela. ¿Estás segura que lo escribiste así? De visitar a mi familia en Venezuela. Gracias. 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 Gracias.